Hola mis egiptólogos, mis tarotistas bonitos, esos bomboncitos que quieren estudiar cada día y cada clase nueva. Hoy vamos a ver la evolución en el tarot, en una nueva clase de tarot egipcio. Ser mejor no es tener más suerte, sino vibrar, vibrar en una escala superior, en un mundo inferior. Este arcano, el arcano 60, es el emblema de la evolución, como proceso de transformación. Ustedes ya saben lo que es eso, de que la evolución es un proceso de transformación, cada uno eso lo va viendo. Simboliza también la virtud humana de lograr despertar progresivamente la conciencia. ¿Qué se asocia con el número 6? Porque por reducción mística, 6 más 0 es 6, ¿ok? O 0 más 6 es 6. Este es dígito de comprensión con los demás. Inclinación a prestar ayuda, también naturaleza humanitaria, generosa, honesta, fiel, amor, atracción, mutua, entre los opuestos. Progreso, evolución, espíritu y materia. La serpiente, encarnación de la dualidad, de la existencia humana. Ya que este reptil simboliza, al mismo tiempo, las potencias del caos que amenazan el orden de la creación y la resurrección. Es de origen de nueva vida. Correspondencia astrológica es Venus. Este planeta rige las cosas bellas. Venus es la belleza. La belleza de la vida, la mujer, lo bello, todo aquello que es deseable, los placeres y sus disfrutes, el arte, la estética, el amor, la seducción, el encanto. Uno de sus propósitos es de llevar armonía a nuestra existencia y conseguir el dominio de la racionalidad. También la intuición, al mismo tiempo. Venus representa esa atracción que tira de nosotros hacia otra persona. Es el conocimiento del otro, como si fuera una parte de nosotros mismos. figura la capacidad de devoción, de dar, de entregarse. El armonizar con los demás es uno de sus atributos. Otorga a las personas un carácter amable, afectuoso, dulce, delicado, con gusto por las relaciones sociales y un gran sentido de lo estético. A este astro le encanta tener amigos, sentirse protegido y que todo esté perfecto. Cuida de proporcionar comodidades a nuestras vidas, cómodos, bienes materiales, el dinero, el lujo y todo lo que contribuya al bienestar personal. Esta sería un planeta, porque es astrología lo que estoy dando, que acá tenemos el símbolo de Venus. ¿Sí? Numerología, astrología. Entonces, ustedes, en la primera pregunta que me van a responder, es la correspondencia astrológica de Venus. ¿Qué rige este planeta? ¿Qué es este planeta? También representa el principio de metamorfosis, que me olvidé de decirle de todas las cosas, las acciones que provocan cambios, la siembra y su cuidado constante, que da origen a una renovación. El despertar gradual de la conciencia, los procesos espirituales en la vida, natural, la conversión profunda a nivel interno, la transformación necesaria, también en los procesos de evolución y crecimiento personal. Este fondo de este plano es de color anaranjado. ¿Qué quiere decir este color? Energía, alegría, felicidad, atracción, creatividad. En el centro y arriba, la boca de Dios, la palabra y el amor divino. Debajo, la diosa va, personificación de la historia del hombre en vuelo, de la conciencia cósmica, de la esencia espiritual del ser humano. Simbolizó la eternidad, la defensa y el amparo imperecedero. ¿Me entienden lo que yo estoy queriendo decir? En el margen superior izquierdo está la vigésima primera letra hebrea, rech. Se escribe R, E, S, C, H, que quiere decir cabeza, comienzo, el temor a Dios como principio de la sabiduría, materia purificada y depurada, que supone el principio del final, logro de un elevado nivel espiritual, que trae bendiciones a la tierra, felicidad interior y exterior, el ser que ha aprendido a escoger bien. También, en el espacio superior central, vemos el ideograma que representa el ojo y la boca de Dios. En el centro, sobrevolando el espacio central, la imagen de la diosa del ave Fénix, ave fabulosa que cada 500 años regresaba a la ciudad sagrada de Luhnú, lugar en el que se construyeron un templo en su honor, donde se consumía por combustión espontánea, para después resurgir de las cenizas, fortalecida y rejuvenecida. Fue el emblema del vuelo y la inmortalidad del alma, de la resurrección, del despertar de la ciencia humana, al mundo del espíritu, y de la renovación, que supone el renacer a una nueva vida. En el antiguo Egipto, se la denominaba Benú, de larga E-N-N-U, fue una deidad protectora de los difuntos, un símbolo de esperanza como valor que nunca, pero nunca debe morir. Entonces, en el hombre, por supuesto, y de la continuidad de la vida después de la muerte, se la asoció con el poder purificador del fuego, con el sol, por ser el astro que muere de noche y renace de día, y con el río Nino, por ser imagen de renacimiento y de vida eterna. Según el mito, poseía el don de que sus lágrimas fueran curativas, y se la consideraba una deidad protectora de los difuntos. Se la iguala a los dioses celestes, porque lo mismo que ellos no sacía su hambre comiendo, ni sacía su sed con fuente de agua alguna. Entonces, ¿por qué compite con las estrellas en su forma de vida, y en la duración de su existencia, y por vencer el curso del tiempo, con el renacer de sus miembros? La diosa Ave Félix lleva en sus patas el anillo, llamado Shen, se escribe S-H-E-N-O-S-H-E-N-U, con forma de anillo anudado. En el antiguo Egipto, la palabra Shen significa rodear, y representaba la protección eterna, debido a su forma circular, simbolizó la regeneración, lo ilimitado, que no tiene ni principio ni fin. Shen, como elemento de protección, solía llevarse a modo de amuleto, estar grabado en los muros de los templos, en las tumbas o en la superficie de los sarcófagos. Podía contener nombres a los que se preservaba eternamente. Se convirtió así en el cartucho egipcio, que encerraba y protegía el nombre de los faraones o de las divinidades también. El símbolo Shen también hacía alusión al recorrido diario del sol, y era identificado con la diosa Huth-Hor, se escribe H-U-T-H-O-R, Hathor en griego, por ser la divinidad del cielo y del mundo terrenal del sol y de las tres bases de la luna, de la renovación perpetua y del renacimiento de la inmortalidad y la eternidad. En el cartucho egipcio figura la defensa y la protección eterna, fue símbolo de la eternidad y del infinito retomo, porque lo representó, podríamos decir, al universo y todas las cosas que el sol circundaba, como por ejemplo, en el reino del faraón y en el antiguo Egipto se utilizó como amuleto protector del rey. La segunda pregunta de esta clase sería ¿Qué simboliza el ave fénix? Entonces, vamos a ver en esta parte la parte central, el espacio central. En este plano está abarcado por la diosa ave fénix sobrevolando una momia que está acá y un hombre el cual sostiene con una de sus manos una vasija que contiene el agua de la vida o fluidos primordiales. Esta es la vasijita. La momia personifica la muerte física el fin del dolor y el sufrimiento, la fe en la existencia después de la muerte, la resurrección del alma y el renacimiento a una nueva vida. En la cabeza lleva una flor de papiro utilizada para elaborar las barcas de los dioses en el antiguo Egipto. De ella se decía que tenía grandes cualidades protectores, simbolizó afinidad con personas y situaciones, prosperidad, alegría, el renacimiento y la regeneración del mundo. La figura masculina encarna al hombre nuevo cuya esencia ha regresado al mundo del espíritu viste una piel de felino como se podría ver, alegoría del tránsito del alma humana a la otra vida en el más allá. Representa la experiencia de cambiar de piel abandonando todo cuanto hay de primitivo y también limitante en la naturaleza humana al hombre que ha sublimado sus instintos y pasiones primarias venciendo de este modo las limitaciones del mundo material lo que supone librarse de seguir pagando del karma de la existencia física por todo ello simboliza al que ha aprendido al maestro entre los antiguos egipcios el felino fue un animal considerado protector del hogar y la encarnación de la buena fortuna y el progreso en la mitología egipcia el agua de la vida o fluidos primordiales contenidos en la vasija que sostiene el joven eran las aguas primordiales u océano primordial a que los antiguos egipcios llamados num o nu cuenta el mito que antes antes de todo en esta parte que es muy importante que la vayan aprendiendo la creación solo existía num el caos esto se lo repetí ya varias veces el cual era concebido como un abismo sin fondo como un inmenso vacío acuoso como un océano primordial e inerte que ocupaba todo el universo el cual estaba rodeado de absoluta oscuridad que no es la noche pues aún no se había creado en el abismo primigenio nada tenía forma fija y durable puesto que todo estaba en constante movimiento y los elementos fuego agua aire y tierra andaban todos revueltos era nada y algo materia y antimateria al mismo tiempo esta primera sustancia abstracta u elemento caótico es el que contenía el potencial de la vida el principio de todas las cosas antes que naciesen los dioses y por ello se le consideraba el más antiguo de ellos le hacían responsable de la inundación anual del nilo fertilizadora de las cosechas por lo que este río fue el símbolo de la fecundidad y prosperidad y de la existencia de las aguas subterráneas que se creía que marcaban los límites entre el mundo de los vivos y el de los muertos nun fue considerado un dios benefactor poseedor de un va alma que es el sol el karma es la ley de causa y efecto se los repito que rige nuestro paso por el mundo físico explica que estamos formados por acciones que hemos realizado en el pasado y que solo nosotros creamos nuestro futuro con las acciones que hoy emprendemos en el fondo de este plano color marrón que quiere decir el color marrón estabilidad realismo cautela fértilidad aprendan esta parte de cromoterapia la imagen central representa al hombre caminando hacia la derecha hacia el futuro y dirigiéndose hacia una momia alegoría de la muerte física del fin del dolor y el sufrimiento se los estoy resumiendo de la fe en la existencia después de la muerte de la resurrección del alma y el renacimiento en la vida el hombre lleva sobre su hombro una piel de felino símbolo de la experiencia y de la necesidad de abandonar todo cuanto hay de primitivo y limitante en la naturaleza humana de sublimar los instintos y las pasiones primarias para evolucionar espiritualmente y en su mano derecha una vasija símbolo de vida contención templanza paciencia protección y sapiencia el símbolo o jeroglífico está debajo de esta siena que no podía su significado los colores predominantes son el azul ilusión profundidad del mundo inmaterial la vida interior el infinito la verdad eterna e inmortal el azul marino el conocimiento la integridad lo mental el poder la seriedad la concentración el estudio la asimilación el aprendizaje y el rosa lo voy a repetir mil veces el amor de Dios y el amor revelado en el plano físico tenemos al lado del número 60 está el símbolo del planeta Venus que si hablamos del planeta Venus generosidad alegría amor armonía se acuerdan del otro lado la letra E que en este caso se relaciona con la letra hebrea alert que se escribe A L E P H simboliza el principio el comienzo la continuidad la equidad la estabilidad la estabilidad es la potencia de la energía primaria el origen de todo sin principio ni fin es el nexo entre los mundos superior e inferior entre la tierra y el cielo entre el mundo y el cosmos como resultado de la reducción a la unidad del número 6 el número 60 se llega al 6 que es también el símbolo de la belleza igual que el Venus ven que todo está relacionado entonces el concepto de esta carta es la evolución como proceso de transformación simboliza la virtud humana del despertar sucesivo de la conciencia entonces está asociado al planeta Venus vamos a la letra E y al número 6 representa el principio de la metamorfosis y les voy a dar una frase como siempre el que planta y el que riega son una misma cosa a la semilla el que planta y el que riega son una misma cosa a la semilla este arcano es el emblema de la evolución como proceso de transformación simboliza la virtud humana de lograr despertar progresivamente la conciencia son los procesos espirituales en la vida natural la conversión profunda a nivel interno la transformación necesaria en los procesos de evolución y crecimiento personal es también el principio de la metamorfosis de todo de todas las cosas son las acciones que finalmente provocan cambios es la siembra que más tarde significará una renovación es el despertar gradual de la conciencia esto hace que en aspecto adivinatorio concreto este arcano predice fin de ciclo generalmente dificultoso o doloroso y comienzo de otro positivo cambios beneficiosos sucesos dichosos abandonos de los preconceptos para acercarse a un desarrollo personal favorable proceso de transformación interior despertar de la conciencia en el aspecto de la economía la necesidad de sufrir algunas pérdidas para luego obtener ganancias altibajos económicos que serán superados constantemente armonía y amor en la amistad buena salud curación progresiva de una enfermedad esto sería en la parte también al derecho que me olvidé de decirlo pero es un fin de un ciclo comienzo de otro positivo cambios beneficiosos sucesos dichosos necesidad de sufrir algunas pérdidas para obtener posteriormente ganancias altibajos económicos que serán superados constantemente abandono de las ideas preflijadas que origina un desarrollo personal favorable proceso de transformación interior despertar de la conciencia progresiva curación de una enfermedad buena salud ayudas por partes de seres queridos armonía en el amor y en la amistad en posición invertida o sea al revés predice fin de un ciclo y comienzo de otro negativo cambios adversos sucesos dolorosos pérdidas detrimentos disminuciones sufrimiento aflicción abatimiento amargura reveses de fortuna ruina causada por ideas fijas problema de salud y salida muy lenta y tardía de los problemas descuido personal poco o ninguna evolución interior afectos y amores que mueren fallecimiento de seres queridos funeral y entierro pero nunca han olvidado la tercera preguntita en esta carta la tercera pregunta es la carta al derecho y al revés al derecho y al revés esa sería la tercera preguntita que les dejo en el día de hoy para que ustedes respondan para después poder tener su diploma no se olviden utilizar como siempre les estoy repitiendo la lista de reproducción para obtener el diploma deben estar suscriptos al canal dejar en cada video por favor un me gusta y responder todas las preguntas una vez que ustedes han verificado que todo eso está bien mandan un correo al rey de los magos arroba hotmail.com pidiendo en la parte de asunto ponen revisión tarot egipcio entonces nosotros revisamos todo y si está todo bien nosotros lo mandamos a hacer el diploma no lo hacemos por computadora esa es la gran diferencia entonces les pido por favor que lo hagan muy bien no quisiera por alguna algún error humano no no poder darles un diploma entonces por favor son preguntas se las preguntó muy cerquita de lo que están viendo me gustaría mucho que todos aprendieran bueno mis amores estoy con la voz tomada un poco resfriada me cuesta bastante hablar o hice varios videos entonces ya estoy exhausta un beso grande para todos los quiero siempre los voy a querer a cada uno de ustedes luz y amor para todos dicen los ángeles de luz los amo con todo todo mi corazón por eso hago esto en estos momentos